El día viernes pasado, después de haber tenido una reunión con el apoderado de la lista, que era Gustavo Tranquil, el día jueves, donde no habíamos llegado a ningún acuerdo, el día viernes vuelvo a hablar, pido hablar con la integrante que encabezaba el primer concejal de la lista, que era la señora Carmen Sobercha, a la cual le tengo que agradecer porque nos sentamos en una mesa y nos pusimos a trabajar de la mañana hasta las 5 y cuarto de la mañana. Donde el ex intendente Tranquil puso la firma de apoderado para que los cambios se efectuaran, pero la gestora de todo esto fue la señora Carmen Sobercha. ¿Era resistente Tranquil la firmada? Por lo visto, o no le interesaba arreglar o no le decía las cosas que tenía que decirle a los compañeros. Y realmente, después de un trabajo incansable, que yo no lo hubiera hecho, sinceramente, porque la verdad que trabajaron tanto Bruno como algunos compañeros y después viajaron en avión porque no llegábamos con los tiempos, nos esperaban hasta las 11 de la mañana para el cambio de esta lista, que es la que va a jugar. Y vuelvo a repetir, agradecerle a Carmen Sobercha porque se puso de negociadora y se hizo un acuerdo gracias a Carmen Sobercha y a distintos compañeros que decidieron acompañar. Así que la lista va a quedar en el tercero y cuarto lugar, donde nosotros le ofrecimos esos dos lugares. En tercer lugar va a ir Carmen Sobercha y en cuarto lugar va a ir Matías Rojas, el Callu. Y bueno, y lamentablemente, al haber corrimiento, nos quedaron afuera Silvina Isla y Eugenio Vilches, porque hubo corrimiento. De no haber habido un arreglo, Carmen Sobercha se tendría que haber hecho un viaje a La Plata el día sábado, antes de las 11 de la mañana, porque iba automáticamente la Junta Electoral te pone a la primer concejal de la minoría, que era Carmen, la ponían en el primer lugar suplente. ¿No? Primero lugar suplente. Por suerte se llegó a este acuerdo, creo que es lo mejor que nos podría haber pasado, porque hay muchos compañeros que se están arrimando, y hay que trabajar para que el peronismo vuelva a ser gobierno... ¿Ya la suave del PJ la tiene usted? No, no, no. A ver, yo como lo otra vez me lo preguntó Miguel el día de las elecciones, si ya íbamos a ir por el PJ, no, 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 no se trata de ir por nada. Yo tengo un local alquilado hasta fin de año, que es el local del Frente Renovador al cual pertenezco. Después se verá en lo partidario. Hoy a mí me interesa, primero, que haya una lista de unidad, que esto tendría que haber habido si nos hubiéramos sentado antes, lo hubiéramos tenido antes. Nos sentamos, pero me parece que me senté con la persona equivocada. No, 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 con Tranca se cerró el día jueves, que no hubo lista de acuerdo, ante la elección de lo que estoy hablando yo. Estaba abierto igual. Estaba abierto, pero bueno, ya se sabía que no. Y bueno, esto fue peor, porque cinco y cuarto de la mañana se firmó como apoderado para que la lista pudiera ir mechada, como fue mechada. Y bueno, nada. No le atribuyó nada, tal vez no le interesa compartir una lista con nuestro espacio. Y está en todo su derecho. Yo creo que las cosas se hablan. Y el error mío no fue el haber hablado, no siempre mano a mano con el ex intendente Tranquil, sino tendríamos que haber hablado abiertamente en la reunión, para que sepan lo que yo ofertaba, porque no era poca cosa. Pero bueno, son las cosas que pasan, porque tienen que pasar. Siempre digo que algún motivo hay para que las cosas sucedan de esta manera. Y sucedió esto, y para mí es algo positivo, sobre todo para el justicialismo de Torni, que está roto del año 2007. No nos olvidemos del año 2007, se rompió para siempre el justicialismo, hasta ahora que lo queremos encauzar y encaminar. Ojalá esto vaya por buen puerto, y los compañeros entiendan que esto se hace con unidad, y basta de grieta, porque la verdad que de grieta está muy dividido el país, y no hace falta que en Torkin tengamos una grieta dentro de un partido. A veces mis tiempos me hacen viajar y demás, pero bueno, vamos a tratar de organizarnos para la semana que viene, porque hay que salir a patear la calle. Tenemos que seguir trabajando como lo veníamos haciendo, y trabajando a full. Supuestamente sí, tiene que haber gente del justicialismo. Yo creo que Carmen no está sola, ni el Calle no está sola. Laura Rosatelli, muy probable que pase a formar parte de mi gabinete en estos momentos. ¿Lali? ¿Lali, sí, Laura? Como secretaria privada, que es un puesto que tengo bastante, así que... Y realmente me hace falta. Se lo ofrecí, y se lo había ofrecido también la otra vez ya. Pero bueno, nada. Esto es tiempo. El tiempo sana las heridas muchas veces, o a veces las grietas más. Esperemos que no, ojalá ya sane. Siempre tenés gente que no te vota. Y también tenés gente que te dice que te vota, que tampoco sabés si te vota. ¿Qué sabés lo que hacen en el cuarto escuro? Y aquellos que se creen dueños de los votos de la gente, y de arriar a la gente como si fuera ganado, por lotes, y llevarlos al corral, yo creo que no camina eso. Yo creo que la gente ya tiene decidido a quién votar. Tal vez hagamos este acuerdo y tengamos menos votos que la otra vez. Puede pasar. Todo puede pasar. Pero, a ver, el intento hay que hacerlo, porque si no, lo primero que dice es que soy autoritario y que no quise darle lugar en la lista. Y no era así. No era así. Pero bueno, yo creo que muchos se están dando cuenta quién es quién. Y bueno, veremos a ver qué pasa. Yo creo que Cierra la Ventana ya tiene una decisión fija con mi persona, no con la gestión. Mi persona. Están enojados porque me fui de Junta. Y eso no lo voy a repetir porque voy a seguir estando donde estoy, en Unión por la Patria, ahora y a futuro. No doy marcha atrás. Y algo que yo le decía ayer a una persona de Cierra la Ventana que no está viviendo en Sierra, pero que criticaba, que no se habían hecho cosas en esta gestión de gobierno. En esta. Y le mandé un manual de cosas que se habían realizado. Y me lo reconoció. A ver, por más que yo haga, siga haciendo obras en Sierra, la gente tiene una decisión contra mi persona, que no me quieren votar y, bueno, está en todo su derecho. Pero no es una cuestión filosófica en cuanto a si soy bueno o malo. Es una cuestión de que son de un partido político como es el radicalismo y van a votar radicales. Y no me puedo enojar por eso. Lo que sí tiene que quedar en claro es que voy a seguir trabajando por todo el distrito. A veces las cosas se logran rápido. No nos ayuda la parte económica, como no ayuda a la gente, tampoco ayuda a los municipios. Obras que se nos caen porque las licitaciones se desfasan muy rápido. El tema de la inflación que hay, más la devaluación existente del 22% que después del acuerdo con el Fondo Monetario tuvo que realizar Sergio Massa. Eso afectó. Y estamos readecuando los precios, eso es lo que no entienden, porque a ellos les parece que es un kiosco esto y que se va y se busca a la provincia de Buenos Aires más plata para hacer la obra. Y eso significa que sí hay más plata porque estamos readecuando las obras, pero significa trámite, significa burocracia de hacer todo el tramiterío de vuelta por todas las oficinas para que te aprueben el presupuesto. Y demora tiempo. Y sé que hay obras que las voy a terminar haciendo al final de esta gestión o principio de la otra, porque voy a seguir siendo gobierno, no tengo duda de eso. Y las voy a terminar haciendo y las vamos a hacer. Y le explicaba que por qué no había viviendas en la localidad de Sierra. Recién ahora vamos a tener tres manzanas. Lo que sí tienen que pensar, la gente de Sierra de la Ventana, si quiere tener viviendas en Sierra de la Ventana, es que la única gestión de gobierno que va a ser viviendas, estoy hablando de la provincia de Buenos Aires y Nación, es esta. Yo estuve con la otra gestión de gobierno que era de Juntos. Y el presidente Macri, que es la misma cosa, Macri, Bullri, son todo lo mismo. No les interesaba hacer viviendas sociales. Podemos tener las tierras, pero las viviendas sociales es de esta gestión de gobierno, porque le interesa a la gente pobre, la gente que no puede acceder a un crédito, procrear o un hipotecario. Los demás no le importa ni ayudar, porque no están en el espíritu de la gente a ayudar, menos Bullri, menos, eso te lo puedo asegurar. Y bueno, si quieren que vengan viviendas, que están tan preocupados porque vinieron viviendas acá, fueron a Saldungaray, fueron a Chacicó, y quieren que haya en Ventana, que se fijen a quién van a votar, porque si votan a la gestión de Bullri, que se olviden de viviendas sociales. Van a estar las tierras paradas por muchísimos años más, hasta que vuelva a haber un gobierno peronista.